Mi nombre es Surey Andrea Melgarejo Molina, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia y codirectora del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad Intergest. Mi nombre es María Alejandra Osorio, soy politóloga de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente me desempeño como subdirectora ejecutiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. Soy María Ibera Colina, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia y codirectora del Grupo de Investigación Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad. Vamos a comentarles un poco el resumen sobre la investigación que hemos presentado al Congreso de la Universidad de Sao Paulo denominada COVID-19, endeudamiento y liquidez en MIPIMES, un análisis sectorial para Bogotá en Colombia. El COVID-19 generó una fuerte contracción económica a nivel global. Las MIPIMES tienen menor resiliencia y flexibilidad para asumir los costos de esta crisis. Esta investigación tiene como objeto analizar el comportamiento de liquidez en MIPIMES del sector industrial en Bogotá durante los primeros cinco meses de la pandemia. Este trabajo contribuye a la línea de investigación, de gestión y desempeño de las MIPIMES para continuar profundizando en la comprensión de su comportamiento en épocas de crisis y de incertidumbre. También es un estudio relevante para el diseño de políticas públicas y de organismos gremiales, ya que permite conocer las reacciones de las MIPIMES a la situación de bloqueo en ciertos sectores productivos y las acciones que pueden requerir para su reactivación. Con el propósito de analizar qué ha estado ocurriendo con las variables asociadas con liquidez y flujo de caja de las MIPIMES del sector manufacturero en Bogotá durante los cinco primeros meses de la pandemia COVID-19, se realizó una investigación cuantitativa de corte correlacional que involucra procesos exploratorios y descriptivos. La información a analizar se obtiene de fuentes primarias y fuentes secundarias. La encuesta fue aplicada a un total de 496 empresas de tamaño micro, pequeño y mediano durante los meses de mayo a septiembre, clasificadas en 28 subsectores de la actividad industrial y actividades conexas. De la encuesta se analiza específicamente la pregunta, ¿con su actual flujo de caja puede pagar la nómina de su empresa? Adicionalmente, se obtuvo información de fuentes secundarias. Con base en esta información, se calculó el indicador de liquidez de la razón corriente. Finalmente, se estima el coeficiente de correlación de Pearson, con el fin de evaluar si existe correlación entre el nivel de endeudamiento y la variable que indicaron experimentar inconvenientes para el pago oportuno y suficiente de su nómina. Pudimos evidenciar la existencia de una relación positiva entre variables como endeudamiento, endeudamiento previo, digamos a diciembre de 2019, y dificultades para cumplir con los compromisos de liquidez. Como parte de nuestras conclusiones, queremos destacar que para investigación futura sería importante profundizar en nuevas indagaciones que permitan estudiar explicaciones más detalladas sobre las situaciones que afectan el funcionamiento y desempeño de las MIPIMES, especialmente en épocas de incertidumbre como las que han caracterizado lo que ha sido el 2020 y todavía siguen existiendo en 2021. También recomendamos especialmente evaluar esta situación y estas dificultades, no solo desde la visión cuantitativa, que es lo que ha caracterizado nuestra investigación hasta el momento, sino también desde un enfoque cualitativo, comportamental, explorando también la visión del empresario, del gestor, de las entidades, sus empleados, sus clientes, proveedores, lo que es su contexto, su entorno. En este contexto de la pandemia es importante continuar recopilando información que permita hacer seguimiento a lo que ocurre en estas organizaciones como un mecanismo para comprender mejor sus dinámicas y recomendar acciones de política no solo a sus propietarios, sino también a los organismos que las agremian, las agrupan y a los entes que diseñan políticas públicas de promoción al emprendimiento.